Viviéndote sueño contigo acá a tu lado Viviéndote sueño contigo acá a tu lado De este baby me he enamorado Quiero que me cojas de la mano Hacer la pareja y dejarle del año Y vivir sin engaño Tú, desde la primera vez que te vi Como cupido me flechaste a mí Contigo un lupo y voy a sentir tú Tu amor me hace feliz Tú, desde la primera vez que te vi Como cupido me flechaste a mí Contigo un lupo y voy a sentir tú Tu amor me hace feliz Tú eres aquella pequeña Tiende igual que una oncella Simple y tan bella Ninguna se compara a ella Tú eres la que siente mi corazón La que siempre va a tratar como un bombón Da lo que quiero que me guíe en mi camino Tú, desde la primera vez que te vi Como cupido me flechaste a mí Contigo un lupo y voy a sentir tú Tu amor me hace feliz Tú, desde la primera vez que te vi Como cupido me flechaste a mí Contigo un lupo y voy a sentir tú Tu amor me hace feliz J.D., 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 para ti hoy vi ¡Suscríbete al canal!